¿Para qué seguir malgastando pañuelos por ti? Si toca, por más que te llore no vuelves a mí Ya no sé cómo deshacerme de esta situación Porque tengo el peso del mundo en mis hombros después de tu adiós Me he quedado sin tu amor, solitaria y triste voy Vago por las calles de cada recuerdo y me asalta el dolor Me he quedado sin tu amor, un cuerpo sin alma soy Mientras no te olvide, podré desahogarme con esta canción Mis amigas dicen que hay alguien mejor para mí Me dio más que no pierda el tiempo que te dejé ir Y tal vez acepto que pueden tener la razón Mi mente lo entiende, pero el que no puede es mi corazón Me he quedado sin tu amor, solitaria y triste voy Vago por las calles de cada recuerdo y me asalta el dolor Me he quedado sin tu amor, un cuerpo sin alma soy Mientras no te olvide, mientras no te olvide Mientras no te olvide, podré desahogarme con esta canción Tu recuerdo me sigue, me invade Lo que siento es más fuerte que yo Y aunque ya ni me busques ni llaves Mientras no te olvide, aún así tienes todo el control Eso Vago por las calles de cada recuerdo y me asalta el dolor Me he quedado sin tu amor, un cuerpo sin alma soy Mientras no te olvide, podré desahogarme con esta canción Mientras no te olvide, podré desahogarme con esta canción Mientras no te olvide, podré desahogarme con esta canción Gracias.